El embajador de Brasil, Carlos Alfredo Lázari Techeira, arribó a Tagna y se reunió con productores de aceituna y orégano. Las conversaciones giraron en torno a mejorar el intercambio comercial entre Perú y Brasil. Producto de las conversaciones, llegaron a fijar la necesidad de facilitar el paso fronterizo entre Perú y Brasil, así como mejorar el servicio en transporte de los productos, además de aumentar el conocimiento de comercio a través del intercambio de las comunidades empresariales. La oferta de transportes en los dos sentidos, eso es una de las cuestiones, uno de los desafíos que tenemos. Generar ahí en la frontera un pase rápido de los productos y de los pasajeros en esa región. Durante el año pasado, la producción tagneña logró colocar más de 16.000 toneladas de aceituna en el mercado brasilero. Esta cantidad representa el 70% del total de las exportaciones peruanas en este rubro. Ustedes pueden vender muchos más productos a Brasil, no solamente orégano y aceitunas. Se puede vender también páprica, hay condiciones de vender. En fin, la producción agrícola de tagneña es importante. Los productores tagneños anunciaron su participación en la Comisión de Monitoreo de Comercio para el 29 de octubre en Brasilia. Esto con la finalidad de fortalecer el comercio de aceituna y orégano, además de abrir mercado a productos como la páprica y la cebolla. La reunión se desarrolló en la sede de presidencia del gobierno regional. El embajador de Brasil fue recibido por el vicepresidente de la región, Frankie Kwon, y la gerente general, Edith Campos Silva. Gracias. 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 Gracias.